bienvenido mi gente a un nuevo video de cieponline.com el día de hoy mi gente le voy a mostrar cómo reparar este easy smx y s06 es uno de esos controles que venden genéricos en amazon para la nintendo switch y un día jugando un día de una noche de juegos con unos compañeros se me dañó el joystick del lado izquierdo lo que los reemplace con el joystick del lado derecho y obviamente el joystick del lado derecho me quedó inservible y esto ocurre porque dependiendo la fuerza que usted le haga el joystick del lado derecho se puede romper y se puede romper de una manera un poco tonta es incómodo pensar que los diseñadores y los fabricantes no pensaron en esto miren cómo se rompió y que uno tenga que pasar por esta clase de cosas entonces tenemos que sacar todos los tornillos primero yo compré mandos o joysticks del xbox si no me equivoco y pagué 13 euros por los del xbox asegúrese que el joystick esté apagado es lo que acabo de hacer y aquí vamos a vamos a entonces desarmar nuestro joystick vamos a remover un poquito la batería ya está un poco floja porque yo lo había removido anteriormente voy a quitar mis tres tornillos que me darán acceso a los joysticks recuerden que el mío es del lado derecho aunque aquí desde este punto de vista está del lado izquierdo voy a quitar mis tres tornillos voy a desconectar mi pequeño flex que está aquí perdón aquí el flex desconecto lo saco y voy a poder tener acceso libre entonces a la tarjeta que va conectada con los joysticks aquí si pueden notar los joysticks este fue el que se rompió el de la derecha y el de la izquierda y está como siempre el joystick que acabo de adquirir es un joystick para xbox si no me equivoco me costó en amazon entre 2 y 13 euros el precio ha ido fluctuando pero si lo quieren conseguir lo pueden encontrar por ejemplo en una compañía que se llama stream rate stick por 10.99 este es el nuevo de la izquierda el viejo es el de la derecha aunque hay una ligera diferencia pero esta ligera diferencia que ustedes están apreciando aquí lo voy a corregir con un poco de baking soda o lo que nosotros te llamamos bicarbonato de sodio y un poco de coqui como decimos republica dominicana en eeuu se llama super glue y se llama de manera diferente en todos los países lo que hago es agrego un poco de baking soda un poco de de super glue y con un destornillador hago más o menos el molde lo instaló y ahí se va a quedar no va a quedar fijo obviamente porque yo esperé que el baking soda se secara y que hiciera y podrá hacer el molde con el destornillador y luego que lo hice entonces ahí armé de nuevo mi mando ahí verán el mando armado tres términos por aquí y el resultado final ya verán cómo se siente se siente bastante bien si les gustó el vídeo miente like comparta no olviden suscribirse hasta la próxima